Bueno, espero que me puedan escuchar, yo pensaría que sí, pero no me pueden hablar, vamos a ver, permitir micrófono, sí, 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 y ya. Buenos días, chicos, chicas, ¿me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, veo que llegaron sin problema a la sesión del Teams, ¿verdad? Y, pues, entiendo también que llegaron sin problema al aula virtual, ¿sí? Vamos a ver si todo esto es cierto. Les comparto mi pantalla, muchachos, para estar, a ver si estamos en lo correcto. Vamos a ver, ustedes son el paralelo uno de los básicos, ¿verdad? Según el aula virtual, vamos a ver, paralelo, tengo 51 participantes, digamos cuántos están en el paralelo uno, tengo 29 personas matriculadas en el paralelo uno, aquí en el aula virtual, pero, aquí en la sesión del Teams, veo que están 33 personas. ¿Qué pasó con el resto, con las cuatro personas adicionales que tengo aquí en el aula virtual y que no, 34 ya, fíjate, y que no se han matriculado aquí en el Moodle? Veamos cuántos están en la lista. Esto es básicos, paralelo, no, esto es química orgánica. Básicos, básicos, paralelo uno. De acuerdo al reporte que tengo yo en el CIU, debería tener, ¿cuántos estudiantes debería tener? ¿Cuántos están matriculados? Según el CIU, tengo matriculados en este paralelo 45 personas. Sí, no, paralelo uno, ya tengo 39 aquí en el Teams, muy buenos días de las personas que se van incorporando, pero no están todos acá en el aula virtual. Si llegaron al Teams, imagino que pueden llegar al aula virtual, sin problema. Vamos a ver, aquí, paralelo uno, aplicar los filtros. 34 personas que están aquí en el paralelo uno. Mostrar los 34, tengo 39 y son 45 los matriculados. Tengo recién personas que están entrando hace un minuto 40 segundos, más o menos. Ya, entonces, chicos, si ya están aquí en el aula virtual, voy a ir un poquito en desorden, registren, por favor, su asistencia. Deben haber visto, si se puede ver en pantalla compartida, perdón, no les pregunté esto antes. Sí, profe. Sí se ve la compartida, ya, perfecto. Entonces, aquí van a encontrar ustedes algo que dice asistencia, paralelo uno, cálculos básicos de ingeniería. Este es el que le corresponde al día. Ah, ya están poniendo presente. Perfecto. Ya están poniendo presente. Coloquen, coloquen presente, por favor. A todas las personas que me escuchan aquí en el Teams. Gerardo, Giovanni Alcíbar, ¿estás presente aquí en el Teams? Con un signo, me levantas la mano, me dices, sí, profe, aquí estoy, para ponerte presente, si no lo has hecho en el aula virtual. Bueno, luego tengo a Adonis Darío Bonilla. Estás presente. Te veo conectado aquí, Adonis Darío. Te veo conectado en el Teams, pero no te veo. Todavía no has colocado acá presente en el aula virtual. María Emilia Carrera Vargas. No sé si la veo conectada aquí en la compañera. Sí, qué buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograste colocar presente? Este, ya le puse presente. Tal vez tenga que volver a refrescar la página. Ah, no, sí, ya le refresqué. Déjame ver. Ah, sí. Ah, mira, también ya está. Yo soy Indis Veda, lo mía. Estás presente aquí en el aula virtual. Antonio David Guarnizo. Antonio David Guarnizo. Yoel Santiago Isa Marcalla. Irving Arino Veta. Y, fíjate, tengo 37 aquí en la lista. Eh, ya. Vuelvo a repetir. Yo soy Indis Veda, lo mía. Eh, busquémosla aquí en el aula virtual. A ver si está colocado, lo mía. Aquí, si se me ve. No, 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 no. A mí me dice que estás aquí presente en la, en la reunión. Yo soy Indis Veda. ¿Por qué no has colocado presente en el aula virtual? Indis Veda, Pamela, Ayala Varela. Vamos, que mostré aquí en el Teams. Ayala Varela. Veamos. Que está presente, me dice también, pero no coloca. Ya colocaste la asistencia. Ah, sí, ya. Perfecto. Anthony David Guarnizo. Señor Guarnizo. Veamos si está aquí presente en el Teams. No está en la reunión. Perfecto, no está aquí presente. Le ponemos falta. Eh, Joel Santiago y Samarcalia. Veamos si está presente aquí en la reunión. Ah, no. No está en la reunión, señor. No falta. Ya. Irving Ariel Moreta Villalba. Moreta Villalba. Buenos días. Buenos días, Doug. Estoy presente, pero aún no me matriculo. Perdón, me olvidé de matricular. Ya lo hago en este momento, disculpe. Dale. Bueno, te pongo presente ya que me hablaste aquí en la virtual. Pero igual debes matricularte, por favor, aquí en el aula virtual, ¿sí? Ya. Entonces, chicos, a ver. Primero, es muy importante que en cada uno de estos días que tenemos clase, ¿no es cierto? Tú vengas aquí al aula virtual y lo primero que hagas es colocar presente, porque va a ser lo primero que yo haga también. Pero yo lo que hago es editar la clase, es decir, el tema de la clase. Entonces, tengo el tema IC del día lunes. Entonces, aquí ponemos inicio de la asignatura, acuerdos generales y revisión de sílabo. Revisión de sílabo. Perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, tú eres testigo vivo de lo que se ve en cada una de las clases, ¿de acuerdo? Y es súper importante de que pongas tu presente. De acuerdo, pongas tu presente, porque de esta manera se hace un cómputo al final del ciclo académico de las veces que has venido a clase, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto te funcione mejor, porque a veces suele ponerse un poco especial, es que el Moodle se queda un poco como demorado, ¿no? Se queda como un poco demorado y pues tienes que tener presente, colocar presente. Entonces, mi recomendación es de que te bajes la aplicación móvil que la encuentras en Apple Store o en Google Play del Moodle, ¿sí? Si tú ves el teléfono celular, es esta de aquí, ¿no? Es esta que tiene esta como M amarilla con el sombrerito negro que dice Moodle, bájate en el teléfono. Entonces, es mucho más sencillo porque le das, abres aquí, aquí se carga un poco más rápido antes que cuando vas directamente a la web. Aquí vas a encontrar el curso de cálculos básicos. Fíjate cómo te lo voy enseñando ahora, fíjate, tienes el curso de cálculos básicos. Entonces, es mucho más fácil abrir aquí en aplicación del teléfono el curso de básicos e ingresar a la asistencia, ¿no? E ingresar a la asistencia, le pones ahí, asistencia a cálculos, buscas tu nombre, ¿no es cierto? Es más, en tu nombre te va a decir directamente enviar asistencia, te pones enviar asistencia y ya lo tienes, ¿no? Y ya lo tienes, de esta manera es mucho más fácil poner así presente porque te conectas desde el teléfono pensando yo de que estás conectado en la computadora, ¿no? O sea, el Teams lo abriste en la computadora o en la tablet, ¿no es cierto? Para poder estar aquí presente en clase. Y con el celular, pues pones directamente presente. Ya te digo, esto está disponible para las dos plataformas de los teléfonos celulares. Ingresas con tu usuario y contraseña, que se lo hace una vez, porque fíjate, cuando vas a registrar la asistencia en la página web, tienes que ingresar usuario y contraseña. En cambio, si utilizas la aplicación que está en tu dispositivo móvil, es más ágil. ¿Por qué? Porque ya el ingreso de usuario y contraseña se lo hace una sola vez. Se lo hace una sola vez y ya solo abres la aplicación y ya pones presente. O sea, es más ágil. ¿De acuerdo? Y suele, suele, sin decir que es 100% más efectiva. La aplicación del móvil es más ágil que a veces la aplicación web. ¿De acuerdo? Para el tema de la asistencia, ¿vale? Y esto es lo primerito que debes hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. En este de aquí estaban todos presentes porque fue la clase en la cual se les estaba configurando todo el audio virtual, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y aquí están todos presentes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Llega el día de la clase y lo primero que tienes que hacer es ir y colocar presente. Mi recomendación es que te descargues de tu teléfono celular la aplicación del Moodle. Ingresas con los datos de la universidad, ¿verdad? Dándole la dirección de donde está el aula virtual de la universidad, que es un virtual.edu.es. Y ahí, pues, es más fácil en registrar tu asistencia. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos. Es importante de que en el Teams tengas agregado al calendario todas las clases que han sido programadas. ¿Sí? Es importante que en el Teams, déjame pasarme al Teams. Vamos a ver, Teams, aquí está. ¿No es cierto? Es importante de que en tu calendario, ¿verdad? Te aparezcan las clases, ¿de acuerdo? Te aparezcan todas las clases. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Cómo llegaste a conectarte el día de hoy? ¿Porque ya te aparecía la clase en el calendario? ¿O porque entraste al equipo? ¿Fuiste al equipo? Te encontraste entrada a las clases paralelo 1 y aquí viste la reunión que estaba iniciada. ¿Cómo fue que llegaste? Me gustaría escuchar una o dos personas. Dígame, está bien Fabricio. Le escucho. Inge, a mí no me sale ni el Rupo ni nada. Entré por el enlace del correo. O sea, no me sale tampoco en calendario las clases. Ya, no te sale en el calendario, ¿no es cierto? Pero estás dentro del equipo. No, tampoco me sale el Grupo del Team. A ver, déjame ver. Aquí debería estar tu nombre. Porque si es que recibiste el correo electrónico, ahí les puse cómo llegar al equipo. Tenías que colocar un código para llegar al equipo. Déjame ver. Ya le pico de nuevo. Cargo a paz, ¿verdad? Aquí estás, mira. Alex Javier, ¿ah no? Está otra persona. Alex Javier Cargo está, pero tú eres de estar en Fabricio. Sí. Entonces, sí, en el correo electrónico les puse un código para que lleguen al equipo. En el correo electrónico te mandé a los matriculados. Te debí haber enviado a ti. Déjame ver. Este es el cargo. Ah, mira tú. Sí, está Luis Fabricio. Esta es tu dirección de correo electrónico. SF Cargo. ¿Cómo llegaste acá a la clase? O sea, recibí el link de la clase, pero sí está matriculado. Entonces, ya voy a probar si puedo entrar al grupo. Ah, ¿te mandaron el link de la clase? Sí. Ah, de acuerdo, de acuerdo. No, o sea, nunca, o sea, nunca viste el correo electrónico que les envié la semana pasada, donde estaba el código del equipo y la matrícula, y estás matriculado en el aula virtual. Sí, o sea, recién ahorita abrí el correo, porque no ha abierto el correo institucional desde el viernes. Ah, ya, 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 perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, así vas a llegar. Ya, entonces, para que te aparezca esto en el calendario del Teams, tú dirás, no sé si a alguien ya le apareció las clases en el calendario del Teams o no. Belén, Daniela, dígame. Sí, a mí ya me apareció en el calendario. Ya te apareció en el calendario. ¿Puedes contarnos a todos cómo hiciste para que te aparezca en el calendario? Sí, a ver, primero me llegó una notificación diciendo que usted ya había agendado todas las clases, y en esa notificación me daba la opción de agendar al calendario, entonces yo agendé. Pero cuando no pasa eso, lo que hago es ver las clases que están agendadas dentro, y ahí pongo agregar al calendario y ya. Perfecto, perfecto, gracias, Belén, Daniela. Eso es lo que hay que hacer, chicos. Si no te llegó el mail, que se supondría que te debe llegar una notificación al correo electrónico, ¿verdad?, en el cual están agendadas las clases, pues en la clase a mí no me sale porque ya está iniciado, ¿no es cierto? Pero el instante en que tú le pones aquí, déjame ver, aquí en editar serie, no sé si te sale. Claro, aquí es que a mí ya me sale cancelar reunión, como tú puedes ver. No le voy a dar clic en cancelar, pero si tú vas a la clase, ¿verdad?, que aparece en el equipo, aquí está en el equipo, te vas al equipo, donde estás con los básicos 2, que lo tienes acá, ¿verdad? Vas a entrar a las clases paralelo 1, ya ves la clase que está iniciado, le das un clic aquí, aquí, fíjate, no, no, le das un clic aquí a la reunión, ¿verdad? Es que a mí no me sale porque ya soy profesor, así, le das un clic ahí a la reunión y aquí arriba te sale agregar al calendario. Es súper importante de que le agregues al calendario, de que le pongas pug agregado al calendario para que te aparezcan en todas las clases, ¿no es cierto?, en tu calendario de Teams, ¿de acuerdo? Y ese sería el camino para poder llegar más fácil a las clases. Es mejor, dígame, Stalin, Fabricio, ¿lo lograste? Sí, ya valió, gracias. Perfecto, perfecto. Es mejor que tengas agregadas las clases al calendario. Una vez que ya están programadas, es mucho mejor de que tengas agregadas tus clases al calendario, porque así directamente entras al calendario, ves en el día en el que estás, en la hora, y le das un clic. A veces suele suceder que si quieres entrar por el equipo, llegas a las clases de la emoción que se nace, de llegar a clases virtuales, ¿no es cierto?, le das clic a cualquiera de estas. Y ya iniciaste una sesión que sucederá otro día, y es un problema, porque toca decirles, hey, estamos en esta reunión de acá y tanta cosa, ¿de acuerdo? Entonces, ya por la experiencia, y pienso que ustedes también ya lo han vivido en los ciclos académicos anteriores, es mucho mejor tener agregadas todas las clases directamente al calendario, ¿de acuerdo? Directamente al calendario. Número uno, la asistencia. Número dos, el ingreso de las clases del Teams, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos al tema del horario. Vamos al tema del horario, porque aquí tengo unas cuantas detalles que comentarles, ¿de acuerdo? Bueno, para esta asignatura, y bueno, también pensaría yo que esto que les voy a comentar ahora también es algo común en las otras asignaturas, al ser más rediseñada, ¿sí? Bien, fíjense ustedes, hoy estamos en esto que dice IC. El día miércoles de 11 a 1 vamos a estar con ustedes en algo llamado IC, ¿verdad? Y el día viernes, igual de 11 a 1, vamos a estar en algo llamado PAE, ¿sí? Bien, yo les pregunto, ¿tienen claro qué significa IC y PAE? Déjame silenciar un rato esto que están llegando. Eso, ya. Listo. Les vuelvo a preguntar, ¿tienen claro qué significa la I y la C? ¿Y qué significa PAE? ¿Y qué es lo que sucede en estas horas? No, pero no tenemos tan claro. Vale. ¿Alguien más? ¿O alguien que sí lo tenga algo claro de la experiencia anterior? ¿O todo está en el mismo oscurantismo que está Belén Daniela? Ya. Para poderles explicar esto, tengo que abrir el sílabo de la materia. Y ahí ustedes lo van a entender súper bien. ¿Qué significa el PAE? ¿Qué significa? Es muy importante esto. ¿Por qué estas letras? Melania, Angelita, dígame. Sí, Inge, que cuando era PAE trabajábamos en los laboratorios, trabajábamos con la ayudante. Y cuando decía IC, eran las clases que ustedes dan. Muy bien, gracias. Melania, Angelita, vamos a ver. Bien, sí, ya les voy a apuntar. Déjame ver dónde está mi planificación curricular de básicos 2. Sí, les abro la, eso, aquí. Bien. Les pongo acá. ¿Qué significa IC y qué significa PAE, chicos? En los sílabos, ustedes, ¿cómo es esto? Ven una parte, ¿no es cierto? Esto es el sílabo de cálculos básicos, ¿no? Sí, cálculos básicos 2, perfecto. Del 21 a 21. Esto no ha cambiado en lo que es la organización del aprendizaje. Sí, ustedes ven una cantidad de horas ahí que tienen que ver, fíjate, con tres componentes fundamentales. Van a ver un componente que es docencia, que es impartición de conocimiento. Eso significa IC, impartir conocimiento, ¿de acuerdo? Y se programan 64 horas. Si tú ves el calendario de la materia, ¿no es cierto? Fíjate, nos dice que en cálculos básicos por el paralelo 1 tenemos 4 horas por semana de IC. 4 horas a la semana que sucede el día lunes y el día miércoles, en las cuales, pues, lo lógico es que yo te imparta conocimiento. IC. Ese es el componente de docencia que nosotros vemos planificado aquí en el sílabo. O 64. Si tú divides las 64 horas que están planificadas, ¿verdad? Para las 4 horas por semana te da 16 semanas, que es el ciclo académico. Todo está modulado a 16 semanas, ¿sí? Significa que a la semana yo tengo con ustedes dos días. Dos días de los cuales hago impartición de conocimiento. Es decir, teoría. ¿De acuerdo? Según el horario, esto sucede el lunes o el miércoles. Pero puede suceder viernes y miércoles o puede suceder lunes y viernes, ¿de acuerdo? De las horas que tenemos aquí, 4 de estas horas deben ser para darles clase. ¿No es cierto? O sea, para transmitirles conocimiento, para impartir conocimiento. ¿De acuerdo? Y dos horas a la semana para lo que se conoce como prácticas de aplicación y experimentación. Si ustedes ven el sílabo, mira. Aquí dice que en la práctica de aplicación y experimentación PAE tienes 32 horas, que son las 16 semanas multiplicadas por las dos horas. Eso significa que a la semana hay dos horas de clase. Que bien pueden suceder el día, o sea, si le hacemos caso al horario, esto sucede el día viernes de 11 a 1. Aquí yo le veo un buen horario. La verdad, ya es viernes, es el último día de la semana. Estás, como es esto, ya cansado de toda la semana de actividad y todo el tema, ¿verdad? Entonces, aquí en este PAE, lo que se hace en estas dos horas a la semana, lo que se debe hacer es tomar el conocimiento que se impartió en las clases anteriores, ¿no es cierto? En esas cuatro horas de teoría, llamémosle así, para ponerlo en palabras sencillas y ponerles a ustedes hacer ejercicios, hacer ejercicios, hacer aplicación de esos conocimientos que se van dictando, ¿no? A través de ejemplos, a través de webquest, cualquier cosa. O sea, algo que no involucre, ¿no es cierto?, en darles clase formal como tal, sino, pues, es un momento en el cual usted lo que hace es aplica el conocimiento que se le ha impartido, ¿de acuerdo? Estrategias para el PAE hay varias, ¿de acuerdo? La más conocida es llamarles a ustedes a un laboratorio, ¿de acuerdo? Esa es la más conocida, es decir, esta materia tiene PAE, que es práctica de aplicación y experimentación. Deberíamos tener un laboratorio en la universidad para juntarnos en el laboratorio y hacer, pues, toda una serie de experimentos al respecto de la materia, ¿de acuerdo? Me preguntaron al inicio, bueno, semanas antes de que iniciemos el ciclo académico, decían, ¿va ustedes a los estudiantes de cálculos básicos a traerles presencialmente a la universidad para esas dos horas del PAE? Yo respondí que no, yo respondí que no, porque ya tenemos modulada esta materia para que todas las prácticas de experimentación, o sea, es decir, que ustedes apliquen el conocimiento que se va impartiendo, pues, se realicen de manera virtual con experimentos sencillos que usted los puede hacer en casa. Una, dos, ¿por qué también puse que no? Porque no hay un espacio físico, o sea, no hay un laboratorio como tal físico de cálculos básicos en la facultad, que se lo debe implementar, que esto se lo debería hacer de manera conjunta con termodinámica 1, que también es una asignatura que tienen ustedes en este ciclo académico, estoy de acuerdo. Pero por lo pronto no hay, ¿de acuerdo? Pero, pero, si nosotros decidimos, de acuerdo, conforme va avanzando el ciclo académico, que podríamos tener, qué sé yo, una práctica en un laboratorio, qué sé yo, en el laboratorio de termo, o en el A102, o en el laboratorio de reacciones, o en el de fenómenos, qué sé yo, donde podamos tener espacio. Y vea yo que es posible, ¿no es cierto?, llamarles de manera presencial a la universidad para poder hacer una práctica, se los avisaría contigo, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto, ya te digo, el PAE lo seguimos haciendo virtual. Por lo pronto, a día de hoy, a 29 de noviembre, te digo, mira, esto, lastimosamente, lo llevaríamos, lo vamos a continuar llevando actualmente virtual. Otra, otra estrategia del PAE, más allá del laboratorio, es trabajos de búsqueda de información, resolver problemas buscando, en base de la información que vas buscando, juegos que se hacen en la computadora, etcétera. La idea es, ya te digo, no impartir conocimiento, sino que tú apliques, que tú apliques en presencia de tus otros compañeros, en presencia del profesor, ¿verdad?, el conocimiento que tú vas aprendiendo en clase, ¿de acuerdo? Entonces, con esto tenemos lo que es IC y lo que es PAE. Es decir, de las seis horas que nosotros tenemos en nuestro horario, planificado para cálculos básicos, que son las tres sesiones virtuales, que tuviste cuatro de esas seis horas, es clase. Que puede ser, te digo, lunes, miércoles, o puede ser lunes, viernes, o viernes, miércoles. Yo, por lo general, me sujeto a lo que dice el horario, para no confundirles mucho. Y dos de esas horas, que es el PAE, pues es prácticas de aplicación. Pero, si tú eres observador, en la planificación curricular del sílabo, te dice que tienes un componente de trabajo autónomo, que son 48 horas. ¿Sí? Un componente de trabajo autónomo que son 48 horas. Si tú divides 48 para 16 semanas, ¿sí? Te da tres horas por semana. Pero dices, profe, ¿y esas tres horas por semana dónde estamos? Esas tres horas por semana es un tiempo que tú le tienes que dar a la materia cuando estás solito en la casa. ¿Sí? Es un tiempo en el cual no te conectas al Teams para nada, porque esas tres horas de aquí, este componente de trabajo autónomo, que te lo estoy enseñando grande, grande ahora, ¿verdad? No es un tiempo que te va a aparecer en el horario. No es un tiempo. ¿Sí? Esto no te aparece en el horario por ningún lado. Dices, ¿dónde están esas tres horas, profe? Aquí en el horario de cálculos básicos no hay. De acuerdo a la universidad, lo que le interesa es decir, yo te doy instrucción de contenidos, yo imparto contenidos, ¿verdad?, en estas horas. Hago PAE contigo, hago prácticas de aplicación y experimentación. Pero adicional de eso, para asegurar que tú aprendas la materia de manera autónoma, por eso dice autónomo, ¿de acuerdo? De manera autónoma, tú tienes que colocar en tu horario tres horas más a la semana para cálculos básicos. Es decir, es un tiempo en el cual tú no tienes contacto conmigo a través de la computadora. ¿De acuerdo? No tienes contacto. Y dices, ¡chutador! Nada. Es un tiempo que tú te das a ti mismo. Y te sugiero que seas muy fiel con este tiempo. ¿Sí? Muy fiel con este tiempo. Es decir, tú ya vas organizando tu horario, ¿verdad? En el Teams, ¿verdad? Aquí ya se te van cargando estos cuadritos de color violeta en tu Teams. Y dices, ¡ah, bueno! Este día tengo esto, este día tengo esto. Aquí también, fíjese, ya voy cargando mi horario. Y fíjate aquí, por ejemplo. En mi caso, sin querer, como una guía. Es como un ejemplo sencillo, ¿no? Aquí tengo para preparar las clases de la Química Orgánica 2. Esto de aquí, claro, no aparece en mi horario académico, ¿no? Esto de preparación de clases, no le vas a ver tú en mi horario de actividades. Porque aquí parece que el jueves no tengo clases. O sea, no hago impartición de conocimientos, no hago PAE con nadie. Pero, en mi horario personal, lo que yo me organizo en el Teams, sé que estas dos horas debo preparar las clases de la Química Orgánica para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Y es lo mismo que yo te sugiero que hagas tú. ¿Sí? En todas las asignaturas, vas a ver estos tres componentes. Es el trabajo autónomo, que en cálculos básicos se te pide tres horitas, ¿no es cierto? Los PAES, que ya te vienen en el horario. Y la docencia, lo que es impartir conocimiento, el famoso IC. ¿Sí? Pon lento horario. Te animo a que cada uno de ustedes, en su horario, ¿sí? En el Teams, le ponga esas tres horitas a la semana de cálculos básicos. Esto es súper importante. De esta manera, y esto se ve aquí en el sílabo, nosotros completamos 144 horas. 144 horas en las 16 semanas que se espera que invirtiendo esa cantidad de tiempo, tú seas capaz de obtener todas las destrezas y habilidades para aprobar esta asignatura de cálculos básicos. ¿De acuerdo? Además de eso, está pronosticado en el sílabo algo conocido como tutorías. ¿De acuerdo? Tutorías que evidentemente, en este caso, son tutorías virtuales. O sea, tiempo en el cual se puede tener, ¿no es cierto?, un espacio. Conmigo, buscamos una reunión en Teams, nos agendamos una reunión en Teams, y como tú ves, ¿no es cierto?, total presencial es ninguna, porque todos van a ser virtuales y es 16. Es decir, una horita en la semana. Una horita en la semana que yo en mi calendario coloco para hacer tutorías de cálculos básicos. ¿A qué me refiero con esto de las tutorías? Entonces, tenemos ya las cuatro horas del componente de impartición de conocimiento, que estás conmigo aquí en el Teams. Tenemos dos horas más a la semana con el PAE, que estás conmigo aquí en el Teams. Tienes tres horas más de trabajo autónomo, que estás tú solito, tú contigo mismo, no es cierto, con tu grupo de estudio, para cálculos básicos. Fíjate, tenemos cuatro más dos son seis, y más tres son nueve horas a la semana. Seis de las cuales estás con mi persona, según el horario, tres estás tú solo o con tu grupo de estudio. Si después de invertir ese tiempo a la semana no te queda algo claro, dices, no, 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 este tema, por más de que yo le doy la vuelta, hago ejercicios, entonces, no, no lo entiendo, no puedo, o sea, no, 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 no hay tal. Y ni siquiera en mi grupo de estudio me logran resolver las dudas, acudo a las tutorías, ¿sí? Y para acudir a las tutorías, ya te digo, ya les informaré, estoy todavía distribuyendo mi horario, porque tengo que darles también espacio a mis tesistas. Tengo 15 tesistas, chicos, entonces tengo que darles espacio a ellos también para reunirse conmigo. Entonces, ya les diré, a ver, tutorías de cálculos básicos están, qué sé yo, viernes a las mares, por decirte algo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú necesitas reunirte conmigo, ¿verdad?, en una reunión de Teams, o tu grupo de estudio necesita reunirse conmigo en ese espacio de tiempo, pues un mensajito por el Teams, ¿sabe qué, profe?, necesito, necesito, ¿cómo es esto?, mi grupo tiene una duda para hacerle a usted, ¿no es cierto?, y como ya lo pongo yo en mi horario, y tú lo tienes en el tuyo también, pues nos reunimos, y digo, chicos, ¿qué pasó?, no, profe, es que hemos estado haciendo este ejercicio y no nos sale, tenemos dudas, etcétera, etcétera, ¿sí? Así es como se debe distribuir el tiempo, chicos, ¿de acuerdo? No, yo ya te digo, yo intento ser muy fiel a lo que dice el horario, ¿no? Entonces, cálculos básicos, paralelo 1 es el paralelo de la mañana, lunes a las 9, miércoles a las 11, viernes a las 11, para hacer el PAE, ¡pa!, ya está, y ya les diré en dónde entra la tutoría académica para básicos, ¿no? Bien, perfecto, ¿alguna duda respecto de esto? Hemos hablado de la asistencia que se toma en el aula virtual, que a lo vez de hacer asistencia, lo que es, esto sirve, es para hacer un control del sílabo, y te recomendé de que te bajes la aplicación móvil del Moodle, y te logues con tu usuario y contraseña, hemos hablado de cómo llegar a las sesiones, ¿verdad?, del Teams, tanto agregando al calendario como viendo del equipo, tengo ya 43 asistentes, fíjate, tenía 44, una persona ya decidió salirse y ya se fue corriendo, dijo, no, esto no me interesa, ya me llaman cuando dé clases de caballero, hemos hablado del tiempo, de lo que es impartición de conocimientos, y prácticas de aplicación y experimentación, hemos hablado de lo que es el tiempo para las tutorías, ¿de acuerdo? Ya, ¿qué más necesitamos? Ah, ¿y por qué no vamos presenciales a la universidad? Porque prácticamente está todo modulado. Bien, hasta el ciclo pasado, esto de los famosos PAES caía en manos de los ayudantes de cátedra. Seguro que has escuchado estas palabras de ayudante de cátedra, tuviste ya varios, estás en cuarto semestre, algunos en quinto o en sexto, yo no sé, o estás en tercero y cuarto, yo qué sé. Pero ya has pasado por la mano de varios ayudantes. Bien, aquí, muchachos, hay que ser absolutamente claros. Esto de tener los ayudantes a don OREM es de estar en el filo, filo, filo de la navaja de la legalidad. ¿A qué me refiero? Las únicas personas que podemos tener contacto con tus calificaciones somos tus profesores titulares o con contrato en la universidad central. Es decir, en este caso, quien debería tener contacto con tus notas es mi persona, ¿verdad? A un técnico docente que existen en la universidad, técnicos docentes o asistentes de laboratorio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si has ido al centro de química o si has escuchado al centro de química o al centro de física o al centro de biología, cada uno de estos centros tiene su personal técnico académico ahí. Ellos podrían tener contacto con tus notas. O el profesor de la materia podría tener contacto con tus notas. ¿De acuerdo? Y existe la figura ayudantes de cátedra, ¿verdad? Para que un estudiante de la facultad sea ayudante de cátedra, tiene que haber ganado un concurso, ¿sí? Un concurso de méritos de oposición y las ayudantías de cátedra en la universidad central son pagadas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay los fondos, la dirección de carrera, las autoridades de la facultad llaman a concurso para ayudantes de cátedra, tú puedes presentar tu carpeta, ¿verdad? Das un examen, toda una serie de requisitos, y si es que ganas, te conviertes en ayudante de cátedra remunerado. Es decir, la universidad paga por tus servicios. ¿De acuerdo? No se ha llamado en los últimos semestres ayudantías de cátedra, primero, tema pandemia, y segundo, tema presupuesto. Sí, no hay, no hay, o sea, no hay ese dinero para poder pagarles a los ayudantes, ¿vale? Entonces, es así que nos dieron la libertad, hasta el semestre pasado, ¿no es cierto?, de buscar ayudantes adhonorenos. Es decir, uno colocaba en las redes sociales, busco ayudante de cátedra para cálculos básicos, o para la materia que sea, ¿verdad? Una persona que ya aprobó la materia, pues se presentaba, y decía, este es el ayudante. ¿De acuerdo? Pero hay un detalle. Al ser adhonoren, ¿verdad?, no cumple con el requisito de haber pasado todo este filtro en la Universidad de la Automunerado, y esa persona adhonoren no debería tener contacto con tus notas. No debería tener contacto con tus notas. Es decir, ¿puedo ayudarme a mí en todo lo que yo le pida a quien me ayudes? sí, pero no podría tener contacto alguno con tus notas, ¿sí? Ya sucedió en el ciclo pasado que en una asignatura el ayudante de cátedra tenía contacto con las notas de la persona, ¿verdad? Y del estudiante, el estudiante reclamó, ¿cómo puede ser esto? Me siento injustamente calificado, me siento injustamente tratado por el ayudante este don Oren y pues puso una queja a las autoridades y claro, vino el problema a decir, claro, es que esta persona no puede, pues, no es técnico docente, no es asistente de laboratorio, no es profesor, no ha habido concurso para ayudantes de cátedra, por tanto la universidad no, no le está pagando por esto, entonces estas personas no pueden tener contacto con las notas tan cómodo. Y claro, se lo mueve el ajo, ¿no? Dicho todo esto, chicos, antes de aburrirles, en esta asignatura de cálculos básicos 2 para este PAE, hasta el momento no he decidido, y no creo que lo hagan, tomar una persona que me ayude, ¿de acuerdo? Para evitar estos problemas. Porque imagínate que la persona que yo elijo como, como mi ayudante de cátedra, chuta, es una persona de que no se lleva tan bien con ustedes, o qué sé yo, no es que se lleve, sino de que sus métodos de calificación no son totalmente transparentes, por ahí viene el problema que les contaba antes, y chuta, se arma el caos, y eso es lo que no queremos, ¿de acuerdo? Si es que tomo una persona que me ayude en cálculos básicos, pues, me ayudará, pues, a la, qué sé yo, preparación del material y tanta cosa, ¿verdad? Pero las calificaciones siempre estarán en, en, en poder mío. ¿De acuerdo? Quien les pondrá la nota de la calificación siempre seré yo, ¿vale? Pero bueno, por eso te digo, o sea, todavía, ¿cuál es el ayudante de básicos? No hay ayudante de básicos todavía. No hay todavía, eso es algo que ya lo hablamos en la reunión de profesores la semana pasada, y pues, todos hablamos del, bueno, entendí que todos hablamos del mismo idioma, ¿de acuerdo? Y bien, y dicho esto, llegamos al punto que, pues, les interesa mucho a ustedes, pero esto, yo creo que no hay mucho que, no hay mucho que decir aquí, cómo van a ser las calificaciones, de la misma forma en que hemos llevado los, los últimos tres ciclos académicos de manera virtual. Habrá un grupo, un trabajo individual, un trabajo grupal, y pues, la evaluación sumativa final, 35% lo uno, 35% lo individual, y el 30% lo grupal. De acuerdo que te suma 20 puntos, y ya está. También vale decir de que desde hace un par de semanas atrás, no, varias sesiones de consejo universitario atrás, se está viendo la posibilidad de poderles llamar a ustedes para rendir de manera presencial los exámenes y las lecciones, lo cual, te soy sincero, sería una cosa bastante buena. Todavía no está aprobado por el HCU, pero si a mí me preguntas, yo digo, sí, para rendir lesiones, para rendir pruebas y exámenes finales, a lo menos, sería espectacular que se les convoque a los chicos de la universidad de manera presencial. Soy sincero. No sé cómo lo están llevando ustedes, pero yo pienso que ya es el momento de ir dando el paso al sistema mixto presencial virtual, y no sé, esperemos que en 2022 ya podemos estar 100%, ¿no? 100% presencial. ¿Vale? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta de todo esto que he hablado hasta este momento? ¿No? A ver, el tema de las calificaciones, todo, absolutamente todo, yo lo llevo en el Moodle, en esta, lo que yo les llamo, el aula virtual, en esta, en esta paginita de aquí, todo está aquí, ¿de acuerdo? Todo está aquí. Todas las lecciones, pruebas, que ojalá las hagan presenciales, soy sincero. Pero igual, si quedamos alguna virtual, todo sucede aquí adentro, y aquí tienen ustedes sus notas, sus calificaciones, cada una de los componentes de calificación que tengamos en las unidades, ¿no es cierto? Siempre se les califica con rúbrica, yo siempre lo hago, siempre con una rúbrica de calificación, a tal forma que tú conozcas de la manera más transparente posible de dónde te salen las notas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, hay dos pestañitas, ah, bueno, que todavía no las ves, verás, la primera pestañita se llama recursos, que ya te la activo en este instante para que las puedas ver. Bien, aquí en recursos, fíjate, hay, ¿cómo es esto? Esto ya se lo hago, ¿no? Sí, ya está, activo recursos. Aquí, pues, tengo varios links ya colocados. De estos links colocados, lo más importante es algo llamado materiales de clase. Si tú le das un clic aquí, en materiales de clase, se te va a abrir una ventana emergente, que te lleva al espacio donde está subido todo el material que se ha ido compartiendo con los estudiantes que ya probaron esta cintura durante los ciclos académicos, fíjate. Tengo el libro de Jimenblau, el libro de Felder, el libro de Doran. Por ejemplo, Felder, le das un clic aquí, en el libro de Felder, y tienes todos los capítulos separados del libro de Felder, ¿de acuerdo? Vamos acá, si quieres entrar a Jimenblau, Monsalvo, tengo papers adicionales, capítulos seleccionados del manual del ingeniero químico. Aquí están las presentaciones, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, presentaciones 20 y 21 están subidos dos, ¿vale? Pero si te vas a las presentaciones 20 y 20 están subidas otras presentaciones, es decir, cambio una presentación o actualizo una presentación de los ciclos académicos anteriores y se las cargaré aquí en la carpetita, ¿no? Aparecerá una que diga presentaciones 21 y 22, las nuevas, ¿de acuerdo? Las nuevas, no todas, sino las nuevas, todas las que he modificado y he cambiado, o les he aumentado cosas o les he quitado cosas, te van a aparecer aquí. Tienes también una carpetita que dice el sílabo, están cargados dos sílabos de paredes, fíjate, este es del 20 y este de acá es del 21-21 y ya te cargaré aquí el sílabo del 22-21-22. Pues aquí está todo, ¿de acuerdo? Estos son los recursos de los cálculos básicos, son lo accesible a las personas que están matriculadas en mi grupo como en mi aula virtual, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo llegar a esta parte de los materiales del curso? Si no te gusta por el Moodle, ¿no? Si te dicen, no, pero es que a veces tu offer en el Moodle va muy lento, no funciona, bla, 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 entras al equipo, ¿no es cierto? Y en el canal general, aquí, fíjate, tienes varios canales, ¿no? Tienes blogs de notas, tareas, calificaciones, bla, aquí en general, en la parte superior dice archivos, ¿sí? Y acá abajo te dice materiales de clase y llegas exactamente a la misma espacio que te mostré antes si dabas clic en recursos, ¿no? Del aula virtual. O sea, por donde quieras llegas a los recursos, ¿de acuerdo? Fíjate que tengo puesto materiales de clase, videos complementarios, que son videos que voy encontrando en el multiverso de la red, ¿no es cierto? Que, pues, van complementando ciertos temas de la asignatura, ¿de acuerdo? Fíjate, biblioteca de recursos, tablas de vapor online completas, etcétera. Estos son los recursos de aprendizaje, ¿sí? Y otra de las cosas que, bueno, todavía no les activo porque todavía no hemos empezado más que la grabación empieza hoy día, ¿no es cierto? Son las grabaciones de las clases. Las grabaciones de las clases, chicos, están en mi canal de YouTube que se conoce con el nombre de Teaching Pablo Araujo, ¿sí? Tú vas al YouTube, pones aquí Teaching Pablo Araujo, lo tienes aquí, ¿de acuerdo? Y en este canal están subidas todas, absolutamente todas las grabaciones de los ciclos académicos anteriores, chicos. Entonces, fíjate, aquí tengo varias listas de reproducción, mira, tengo todas las clases de básicos 2 del 21-21, de básicos 2 del 20-21, están aquí, ¿no es cierto? Tú le das un clic aquí, fíjate, la lista de reproducción completa, y tienes 41 videos, y aquí están todas las clases anteriores, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo voy a crear con ustedes en este ciclo académico. Es decir, voy a crear una lista de reproducción que diga cálculos básicos, ¿no es cierto? Cálculos básicos 2, y ya está. Y aquí están todas las clases. Como tú viste, apenas inicio yo la sesión, le pongo a grabar aquí en el Teams, se graba, acabo la sesión, paro de grabar, y empiezo a subir los videos al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Hay clases de orgánica, de metodología de la investigación, de modelización del sistema complejo, es que me hicieron dictar un semestre esto, hay incluso básicos 1, unas pocas grabaciones que pude recuperar, fíjate, apenas 10 videos de básicos 1 que dicté también. En fin, esto es una de las cosas que yo pienso, buenas que nos ha traído la pandemia. Es decir, poder tener grabadas todas las clases, poder tener grabadas todas las clases, a tal forma que tú te las puedas repetir sin problema. Entonces, aquí en el aula virtual, aquí en grabaciones de las clases, fíjate, les colocaré un link como este, ¿no? Ay, caramba. Sí, les colocaré un link como este de aquí, en el cual lo que hace es llevarles al playlist del canal de YouTube, ¿no? Mira, aquí está básicos 2 del 2021. Y aquí están todas las clases que se van ordenando por fechas. ¿De acuerdo? Y pues con eso lo tenemos, ¿vale? Esto ya te digo, yo creo que son las cosas chéveres que nos ha traído la pandemia, soy sincero, el poder tenernos, ¿cierto? Todo nuestro material sin editarse en nada. Si tal cual como sale del Teams, cojo, descargo el archivo y lo cargo al YouTube. ¡Pum! Ya está. Seamos felices todos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sí, empezaría, fíjate, ya tengo 220 suscriptores, es un canal chiquitito, ¿sí? Que ya te digo, pues, en mi canal principal tengo 1,350 suscriptores, que es donde me dedico a la parte de divulgación científica y tenemos también otro canal de divulgación de temas específicos de ingeniería química, etcétera, que es de la Hablando IQ, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en Hablando IQ les hago promoción también. Tenemos, fíjate, vamos a llegar a los 800 suscriptores, pero tenemos un curso de introducción al Computer Science con Python, utilizando Python y está libre totalmente, ¿no? Le das un clic aquí en la lista de distribución y fíjate, tenemos desde la clase 1 hasta la clase 26, son dos horas de clase más o menos, casi 48 horas de formación gratuita en Python para que tú lo sigas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para suscribirte a Hablando IQ? O sea, le pones suscrito a Hablando IQ y ya está. O no. Igual, la lista es pública, ¿no? Entonces, esto es de las cosas buenas que ha traído la pandemia. Soy sincero, poder tener canales de divulgación, ya te digo, el Teaching Pablo Araujo son clases en bruto, ¿no? ¡Pah! ¡Puh! Teaching Pablo Araujo, lo que sale de aquí del título, no edito nada. El Pablo Araujo, el principal, es donde está mi canal de divulgación científica y la Hablando IQ son temas selectos. Ahí estamos trabajando en esta parte, ¿no? Ya te digo, tienes un curso de Python ahí, grafito, para que te inscribas, para que desde cero aprendas a programar en Python si te llama la atención. Bien. ¿Qué más me falta hablar? No, creo que nada más. Ya. No, creo que nada más. Bien. Hay otra, bueno, esto de las clases todavía no les activo. Nos traen desde el tema, sí. Pero, ¿esto qué es? Ah, estos son los accesos ya, estos de aquí peor que ocultarles, porque todavía no está su, su, el link de su, de su, ya. Bien. Fíjate que todas las clases del inicio de pandemia, que fue junio, julio, agosto del 2020, se quedaban grabadas en la plataforma en el Microsoft Stream y lastimosamente se perdieron. Me hubiera encantado tener toda la colección de clases. Algo logré recuperar, pero no. Nada que ver. Bien. Entonces, también hay una, una pestañita que se llama analizando el sílabo, ¿sí? Ajá, ajá. Bien. Está subida la planificación curricular del 21-22, que prácticamente es igual, que la planificación curricular del 21-22 prácticamente es la misma. Pero, aquí lo que les voy a pedir es que participen en estos dos foros. En el foro de expectativas generales, ¿de acuerdo? Esto está puesto que lo hagan hasta el 6 de diciembre de este año, ¿de acuerdo? A la, a la medianoche. En el cual tú, eh, añades un nuevo tema y me pones qué expectativas te genera el curso de cálculos básicos 2, ¿de acuerdo? Y, eh, eh, luego, eh, que llenes el que dice analizando el sílabo, y el analizando el sílabo está hasta el, también 6 de diciembre, que sería la, digamos, la primera tarea que te pongo, ¿verdad? Eh, descárgate el sílabo, que lo tienes aquí, ¿verdad? Eh, está el del 21-21, ya te digo, ya, eh, te voy a cargar la, la versión del 21-22, que lo estamos revisando con el, con el jefe de área, y, eh, pues ya te cargaré esa versión del sílabo, pero lo que es prácticamente contenidos, no cambia mucho, casi nada, ¿de acuerdo? Lo que más me interesa es, eh, ya te digo, el, el, el analizando el sílabo, algo rápido de los contenidos, que diga, sí, piensa en el sistema de evaluación, piensa en esto de las horas que te mencioné, del componente de impartición de conocimientos, del componente PAE, de las horas de trabajo autónomo, y etcétera, piensa en eso cuando le pongas en analizando el sílabo, y, eh, lo que más me interesa, la verdad, es, eh, la parte que dice expectativas generales. Esto es lo que más me interesa, chicos, para que puedas, eh, empezar, o sea, que me cuentes, ¿no es cierto? ¿Qué expectativas tienes de esta materia de cálculos básicos? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué has escuchado? ¿De la materia? ¿Qué te dice? ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? Y, ah, me lo escribes ahí en el foro, esta sería la, la, la primera tarea, y esto termina, ya te digo, el 6 de diciembre. ¿De acuerdo? Eh, el tablero de denuncios, eh, aquí les he puesto, fíjate que en esta aula virtual van a estar los dos paralelos, tanto el paralelo uno como el paralelo dos. Eh, entonces yo pensaría, a los del paralelo dos todavía no les conozco, eh, ya los voy a conocer mañana martes, porque fíjate con ellos, eh, lo tengo, ellos son el paralelo de la tarde, ¿no? Tengo martes, miércoles, jueves. Eh, no sé, capaz que en algún momento, por algún PAE, ¿no es cierto? Eh, hacer un trabajo conjunto entre los dos paralelos sería una cosa súper chévere, ¿sí? Súper bonita, sería chévere. Pues es que se trabajan con, entre los dos paralelos, ¿no? Y aquí en tableros de denuncia, pues, lo que acostumbro es colocarles aquí las, las noticias más relevantes, ¿no? De acuerdo. Ah, veamos cuántos tengo ya matriculados aquí. Grupos, ustedes son paralelo uno, aplicamos el filtro, tengo ya cuarenta y cuatro matriculados, qué bien. Eso significa que ya estamos prácticamente en lo que es el, el, el SIO. Bien, eh, tengo cuarenta y tres personas, estaban cuarenta y cuatro, pero una persona decidió no acompañarnos el día de hoy. Veamos si esto no me miente, vamos al grupo, sí, mira, tengo cuarenta y cuatro personas del paralelo uno, matriculadas aquí, ¿vale? Y, eh, según el SIO, ya te digo, debemos ser cuarenta y cinco, alguien debe estar por llegar, y veamos, sí, en el grupo de Teams, ya tenemos los cuarenta y cuatro. Ah, esto no se puede saber aquí en el grupo de Teams. Ah, esto no se puede saber aquí en el Teams. Pero bueno, setenta y cuatro personas y estamos aquí en el grupo de Teams. Uh, claro, aquí, aquí no, no, no sé de qué paralelo son. Vale. Y aquí en esta reunión, ya te digo, estamos cuarenta y tres personas. Ah, faltaba algo muy importante para las personas que no me conocen, ¿no es cierto? Para las personas que no me conocen, déjame ver si por aquí tengo, uh, aquí está, sí, aquí está. Este es mi nombre, perdón que toda esta presentación de orgánica, lo que quería es proyectarles mi nombre. Creo que con esto debí haber empezado, pero, eh, decidí dejarlo al final, eh, de la charla de hoy día, ¿no? Mi nombre es Pablo Araujo, chicos. Eh, soy ingeniero químico, me gradué en la Universidad Central del Ecuador, en la que era la Escuela de Ingeniería Química, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Me gradué un primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve. En el dos mil diecinueve ya cumplí mis veinte primeros años de haberme graduado de ingeniero químico. Ah, tengo un máster en Dirección de Empresas Industriales y durante el año dos mil doce, en dos mil diecisiete viví en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, en España, donde obtuve mi doctorado en biotecnología. Eh, cuando sabía hacer el doctorado, pues, en dos mil doce, eh, las autoridades dijeron, anda a hacer el doctorado, te damos licencia, porque necesitamos un ingeniero químico que entienda de biotecnología industrial. Y ese es mi doctorado, soy PH de biotecnología, ¿de acuerdo? Durante mi vida profesional, eh, siempre he estado, eh, relacionado con lo que son temas de productos orgánicos. Es así que mi primer desafío profesional fue el diseño, el diseño e instalación de una planta para obtención de aceites esenciales. Eh, los equipos tenían, eh, una capacidad para un metro cúbico de materia vegetal. Esto es para el grupo Equapet, donde producíamos aceite esencial de eucalipto, más o menos de, de siete a diez litros por día producía este equipo. Luego, el siguiente reto profesional es, eh, participé en el diseño e instalación de una planta para la obtención de pulpa de frutas, capacidad más o menos dos toneladas por día. Eh, donde estaba yo dedicado a todo lo que es la parte de control de calidad de, de las pulpas. De este proyecto que fue hecho para Equinoxia el Fruto, de una empresa que ya no está en el mercado, eh, pues, eh, se desarrollaron los proyectos de, eh, obtención de, de etanol a partir de miel residual melaza, de lo cual me encargué del diseño de la planta de los bioreactores. Dos bioreactores de, eh, mil litros de capacidad cada uno. Y en la operación de una torre de destilación con una capacidad de, eh, cinco metros cúbicos por día de destilación. Para obtener alcohol a partir de la miel residual. Esto me llevó a ser, eh, el profesional que instale la planta de enlatados del grupo Invedelka. Invedelka es una de las más grandes champiñoneras que existe aquí en el Ecuador. Seguro que ustedes han visto los champiñones huipi alguna vez en algún supermercado. Y, pues, eh, Invedelka, eh, incursionó en la parte de enlatados. También verán el producto de Invedelka en latas. Y quien diseñó, pues, toda la, diseño e instalación de la planta de cocción de granos. Y, en el enlatado de Invedelka es quien les habla. Desde el año, eh, durante los años 2008 al 2012, eh, fui gerente de procesos de mi propia empresa. Eh, mi empresa se dedicaba a todo lo que es, eh, diseño, construcción y montaje de, eh, la imagen virtual de una organización. Pienso que estábamos adelantados en el tiempo, porque en ese entonces hacíamos de community manager. Es decir, nos juntamos cuatro personas que nos encantaba programar en la computadora. Y transformamos nuestro gusto de programar en la computadora. Y lo de las páginas web, vendíamos aulas virtuales, chicos. Ya les digo, yo vivía de eso. Bueno, además del sueldo de la universidad, vivía de vender aulas virtuales a las empresas. Pero en el año 2008, 2009, decían, aula virtual. Pero, ¿y esto para qué? Chuta, qué raro. Imagínate, ¿qué será? Bueno. Bueno, pero lo vendíamos. Capacitamos a varios, varias promociones del Ministerio de Salud. Pero mucha gente no nos entendía. Incluso en varios colegios que vendimos de productos decían, chuta, pero aula virtual, no, qué raro esto. Uy, bueno. La empresa la dejé en 2012 cuando salió de hacer mi doctorado. Desde el año 2005, me dedico a la docencia en la Universidad Central del Ecuador. A día de hoy, ya tengo 16 años de profesor en la facultad. Y pues, qué gusto poder compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué más les cuento? Me encanta ser profesor. He sido director de varios proyectos de investigación en la universidad. Pero desde el ciclo, desde el ciclo 2021, estoy de coordinador de proyectos de vinculación con la sociedad. El proyecto de vinculación yo emprendo. ¿De acuerdo? Entonces, he pisado todos los mundos en la universidad. La docencia, la investigación. Mi línea de investigación es crear modelos basados en el individuo. Es decir, programar en el computador. ¿De acuerdo? Me encanta la programación. Y mi línea de vinculación con la sociedad, ya te digo, es el proyecto Yo Emprendo. Hicimos una primera edición ya del proyecto Yo Emprendo, en el cual tuvimos cerca de 300 emprendimientos inscritos. Yo Emprendo es brindarles a los emprendedores las herramientas conceptuales para que puedan iniciar de una mejor manera su emprendimiento. Es un curso de formación gratuito que ofrecemos desde la dirección de vinculación con la sociedad de la universidad central. Capaz, posiblemente, ustedes lo han escuchado Yo Emprendo, ¿no? Y eso, a eso me dedico, chicos. Estoy con mucha gana de volver a la universidad. Soy sincero. Esperemos de que pensaba que este ciclo académico íbamos a volver. Pero todavía no. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Y aquí damos nuestro mejor esfuerzo para tratar de enseñarles a ustedes cosas que les sirvan en su ámbito profesional. Bueno, ¿vale? Como les digo, soy ingeniero químico, báster en dirección de empresas, del PHD en biotecnología. No me gustan los títulos. O sea, no me gusta que me llamen por el título. Soy sincero. Tomo las palabras de mi padre cuando me graduaba de ingeniero en el año 99. Mi padre me decía, lo más difícil es ser persona. Es ser un señor. ¿Por qué títulos te los puedes hasta comprar? Me dijo mi papá. Fíjate, mi padre me decía esto. Y sí, ya te digo, yo prefiero que me llamen por mi nombre. Pablo soy, Pablo me debo ir. ¿De acuerdo? Los títulos no hacen a la persona, yo pienso eso. Sino el proceder, el día a día, ¿no es cierto? Eso es lo que te va definiendo como persona. Es lo que te llevas. No va a decir, ay, qué linda persona que era el doctorcito. O sea, dirán, bueno. Bueno, prefiero que lo digan así, Pablo. Soy sincero. Pero entiendo de que, no sé, si me quieren llamar por el nombre, adelante, tienen toda la apertura. Pero si quieren usar el título, también. Eso para mí es indiferente. Ya te digo, mis títulos están por ahí guardados en una carpeta. Lo más importante es ser persona, ya te digo. Y espero algún día, algún momento, pues poder compartir con ustedes ya de manera presencial en la facultad, ¿no? Siempre abiertas las puertas para cuando puedan matricular proyectos de vinculación con la sociedad. Si quieren formar parte del proyecto de vinculación, son bienvenidos. Igual en los proyectos de investigación que lleven, bueno, los últimos ciclos no he tenido proyecto de investigación porque me estoy dedicando a la vinculación, pero volveré a la investigación, sigo haciendo investigación en mis novenos con mis tecistas, pero nada financiado por la universidad, ¿vale? Listo. Este, este, soy, soy, ah, también soy el coordinador de prácticas profesionales de la facultad, que también es una tarea bien especial. Este es mi correo electrónico. Bueno, mi recomendación, mejor, más rápido, si te quieres contactar conmigo, escríbeme un, un, un mensaje en el Teams, ¿de acuerdo? No sé si es que ves la pantalla compartida en este ícono de la cartita, es el mail. Y tengo cuatro mil cincuenta y cinco mails por leer, de las varias cuentas, ¿no? Entonces voy desalojando lo que es súper importante. O sea que si me quieres escribir un mail, dale, me escribes un mail, pero el chat te espera con paciencia, más rápido es un mensaje por Teams, ¿de acuerdo? Donde desde el celular yo veo tu mensaje, si es que es importantísimo, y coge, te pongo, por favor, tal cosa, te pongo un audio y ya está, ¿de acuerdo? Y ese soy yo. No sé si ya hemos tenido la suerte de compartir con alguno de ustedes en alguna otra materia los nombres que veo. Bueno, Melania y Angelita, me parece que ya estuvimos antes, ¿no? Bueno, no lo recuerdo muy bien. Sí, ¿no? Perfecto. Y de ahí creo que todo el resto no nos conocíamos, ¿no? O ninguno fue mi alumna de la química morgánica. ¿O sí? Sí, sí. O sea, ya, perfecto, ya. Sí. Pero hay personas que no me conocían de nada. Me imagino que sí también, ¿no? Bueno, ya nos conocemos. Bien, entonces, ya está. Es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. He hablado de todo. Les he pedido ya que hagan el tema del sílabo. Y ahora lo que les voy a pedir es hacernos una foto de inicio de semestre. Es decir, por favor, enciendan su camarita. Pongan la mejor carita y hacemos una foto del inicio del semestre. Si es que nos llaman a rendir los exámenes, nos hacemos un selfie ahí. Y después pondremos una foto del fin del semestre. Y ya estamos con eso listos. Con eso terminamos. Así que, por favor, enciendan cámaras, foto y nos vamos. ¿Qué tal? Es una alegría poderles ver, créanme. Así sea por la cámara, es bueno. Es bueno saber que están ahí. Porque a veces solo se ven los circulitos ahí con las fotos y es un poco triste. Vamos, adelante. Déjenme, ya con un buen número de personas encienden la cámara, me permite pasar a galería Large Gallery. Como ponen aquí esto en la... El Teams. Eso. Enciendan, enciendan camaritas, por favor, chicos. Eso. Sigan, sigan encendiendo. Conforme va a pasar del tiempo, se van haciendo más pequeñitos los rostros. Y ahí hacemos una fotito. Ya les digo, solo les pido que enciendan la cámara al inicio del semestre. Si nos vemos en alguna prueba, nos hacemos un selfie. Y al final del semestre, también les pido. Ya estamos, ¿no? ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por uno, dos, veinte personas. Está como cuarenta en la sala. Ahora, veamos hasta cuántos nos deja poner en la foto. Modo conjunto. Eso. Veamos qué tal queda el modo conjunto. Si todavía faltan, aprendan, aprendan más personas de la cámara, por favor. No, este modo conjunto no me gusta. Vamos a la Large Gallery. Ese está mucho mejor. Exactamente, chicos. Y ya estamos, ¿no? Ya están listos para la foto. Entonces, da igual a hacer la fotito. Sonrisas, por favor. Alegría de estar aquí. Listo. Foto, chicos. Ya está. Les agradezco muchísimo. Un gusto poderles ver, saber que están ahí. Así sea, en las dos dimensiones. Ya nos veremos en las tres dimensiones. Si no tiene, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario, frustración, acotación, punto aparte. O si tiene algo que decirme, pues los micrófonos están abiertos y disponibles. Gracias. Para lo que ustedes digan. Nadie. Nadie quiere decir nada. Les deseo un gran inicio de semana. Un gran inicio del ciclo académico, chicos. Y nos veremos el día miércoles. Que les vaya muy bien. Que tengan un gran día. Muchas gracias, profesor. Gracias, Ingen. Gracias, Ingen. Gracias, Ingen. Gracias, profesor. A ustedes, que les vaya muy bien.